Este es un jardín de la provincia de Buenos Aires en el cual el municipio siempre está metido tratando de colaborar como en todos lados. Y bueno, acá lo que estamos mirando es la parte de los últimos juegos, que son juegos integrados, son juegos nuevos, juegos muy lindos, juegos que se utilizan para el parque. Dentro de dos años, para cuando se cumpla el aniversario grande, la puesta en valor va a ser mucho más fuerte, que es lo que estamos dialogando con la directora, con las docentes, con los papás. La verdad que los juegos integradores que ha traído la municipalidad nos han dado la posibilidad de poder cambiar unos que teníamos de hace muchos años, que estos son mucho más protegidos, mirando siempre la integridad física de los chicos, eso fue muy positivo para el jardín, que pudieran incorporarlos. Y bueno, son necesarios porque brindan la oportunidad de poder compartir con sus compañeros ese espacio de juego también. Muy contentos y disfrutando todos las nuevas adquisiciones. Casi todos los establecimientos nacionales y provinciales, casi todos educación provinciales, fueron fundados por el municipio. Y para nosotros, cuando hay un tema de importancia como es la educación, el Estado es uno solo. Los que vienen acá no son ni provinciales, ni nacionales, ni municipales. Son niños, son bebés y son nuestros vecinos.